Él se está haciendo presente aquí, en este lugar para que nos lo llevemos. No lo vamos a llevar todo, un pedacito de él. Eso es lo que vinimos a buscar. Es un momento único y que los jóvenes sobre todo tienen que disfrutarlo. Esta marcha que ustedes vieron recién empezó hace casi 35 años. Parecía inofensiva. Un montón de mujeres viejas, o no tanto en aquella época, caminando en una plaza, cada jueves, desde hace casi 35 años, sin faltar uno solo. Esta es la primera vez que trasladamos la marcha aquí. Hemos marchado en otros lugares, pero siempre quedaba Madres en la plaza. Hoy lo quisimos hacer diferente, para venir a buscar este pedacito de hombre, genial, único, con una visión de futuro impresionante. Recorriendo Gallegos yo no podía creer todo lo que él hizo y todo lo que él pensó. Nos dejó un país para que nosotros, con nuestra responsabilidad, lo cuidemos y lo hagamos crecer. Lenta, pero inexorablemente, hacia lo que querían nuestros hijos. No podemos pedir más. Que me dejen de joder con estar pidiendo. Hagamos, pongamos el cuerpo. Consolidemos esto que tenemos, que es demasiado. Es lo que nunca hubiéramos pensado las madres. Tener esto que tenemos. Aunque a ustedes les parezca mentira, las madres somos felices de tener esta patria. Por eso creemos en este hombre, en este héroe, que los jóvenes tienen que tener para ellos, para imitarlo. En las cosas más sencillas, en las más grandes es muy difícil. Pero en las más chiquitas, en la humildad, en la solidaridad, en no querer nada para él. Néstor, estos pibes, como vos les decías, no te van a defraudar. Las madres quisimos venir a sellar un compromiso. Vos no estás muerto, estás cada vez más vivo. En cada uno de los pibes que están llevando adelante esta política increíble, maravillosa, nacional y popular. ¡Gracias por ver el video! Gracias.